¿Cómo están amigos? Ya estamos acá Ya llegamos aquí a Palmillas, Tamaulipas Hoy nos toca por aquí Nos han tocado unos soles bien buenos Bien buenos Vamos con la Santa Cruz Y bueno Ahora sí que ahí nos toca cubrir El evento ahí de la sección 2 Y creo que aquí es de la Santa Cruz Ay aquí está donde la ponen Aquí venimos, aquí venimos Y ahorita pues se la van a traer de allá para acá Y acá la colocan Y creo que aquí viene siendo el evento Y este nunca había venido para acá Es la primera vez Y bueno Ahora vamos a la iglesia Es en la nueva de la Santa Cruz Y bueno agradecemos por ahí Que esté ahora así que A los organizadores de la sección 2 Que nos hayan contratado por acá Y bueno contentos de andar por acá En Palmillas, Tamaulipas Por primera vez Venimos de la hincada Y bueno pues ahora sí Vamos a disfrutar acá Estas bonitas fiestas Dios los bendiga mucho Y a ver por qué se alcanza Acá estamos miren Sección 2 Aquí venimos ahora De este lado Y bueno que le van a recibir a los otros danzantes ¡Vamos! Niño del pasado ¡Vamos! Puede para acá ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¿Qué es lo que pasa ahorita? Ahorita vamos allá tiene lo de la capilla número 1 a encaminarnos hasta el río y ya se regresa y vamos a entregar las fantasías lo que es la primera vez que venimos para acá nos la vemos cada lugar que vamos a ver es una traición diferente es la misma pero diferente se puede decir de forma de entregar las fantasías de a pie si no me creo que está jugando de carabaco aquí están los danzantes de a pie ¿de dónde son ustedes compradores de aquí? ¿palmillas todos? ¿cómo se llama el grupo de danza? es una cruz de carabaca esta va acá estamos es el grupo de danza que se llama ¿cómo? de la capilla sección 1 ¿cómo? de la capilla sección 1 de la capilla sección 1 que viene para acá y formar una cruz de carabaca ¿verdad? ok vamos a entregar ¿para empezar? vamos a entregar vamos a entregar todos Pues es la primera vez que estamos aquí en lo que viene siendo aquí en Palmillas, Amolipas. Y pues bueno, aquí van a sacar las antifruces que están acomodando. Esta es la Amaxinche, Monarca y bueno aquí formamos una cruz de Caravaca. Amén. Y así como os lo suplico, así confío en vuestra divina bondad y misericordia infinita, que me los perdonareis por los risos de buen extraño y de última sangre, pasión y muerte. Y me daré gracias para enmendar y perseverar en vuestros santos servicios hasta el fin de mi vida. Amén. Señor, abre mis labios. Y mi boca ha propagado alabanza. Al oro de Santa Luz, puesta en el Monte Calvario. Amén. Señor, bendito en Jesús para darme eternal luz y librarme del contrario. Por tu santísima madre, es grande siente que todos los santos y más alta que los santos. Para el mundo célebre, para los hombres amables. Que sólo fuiste digna de contener en tu brevio todo el rescate del mundo. Dulce leños, dulce esclavos, dulce penas que toleradas en ti con mi Señor Jesucristo fueron el remedio nuestro. Salva a todos los cristianos que en este día repiten tus alabanzas Te adoramos Cristo y te bendecimos Que por tu santa cruz reviniste al mundo y a mi pecador Primera estación, Jesús es condenado a muerte Por la envidia de los fariseos y la plaqueta de Pilatos Jesús fue juzgado y condenado a muerte A veces también nosotros hemos sido condenados por los demás injustamente Pero también a veces hemos juzgado mal a otros Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre Venga a nosotros, Dios es condenado a muerte Gracias por nuestro Padre, cada día, perdón en nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los hijos No nos desigua en la violación y no nos desigua en la violación Aquí ya vamos a entregar la cruz al cerro Se juntó la sección 1 con sección 2 Santa María, hermana, 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 hermana Santa María, Madre de Dios, juega por nosotros. Ahora es la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, juega por nosotros. Ahora es la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, juega por nosotros. Amén. Santa María, Madre de Dios, juega por nosotros. Ahora es la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, juega por nosotros. Amén. Santa María, Madre de Dios, juega por nosotros. Amén. 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 Juega con nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Juegan con nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte Juegan con nosotros pecadores, ahora y en la muerte Amén Juegan con nosotros pecadores, ahora y en la muerte Aquí ya vamos y ya vamos a salir aquí, lo que viene haciendo aquí en un sitio de Palmilla, San Olipas y vamos para acá, para Cerro les digo es la primera vez que grabamos aquí en Marmilla y como les digo aquí es una cruz de Caravaca una cruz de Caravaca y pues bueno, ya vamos hasta allá con la sección 1, sección 2 y aquí ya les van a seguir rezando el rosario hasta llegar allá, hasta cerca Santa María, Madre de Dios reina por nosotros, pecadores ahora hay que ir a vosotros que es parte de los hijos de los hijos de los hijos de los hijos que oren siempre por los hijos de los hijos, amén adoro de Santa Cruz, pues en el monte Calvario en que murió mi Jesús a la carne de la luna y en la tierra de la entrada oh cruz Santísima su madre esplandeciente que todos los astros y más santa que los santos para el mundo célebre, para los hombres amables que solo fuiste digna de contener en tu premio todo el rescate del mundo dulces leños, dulces clavos dulces penas que con la tolerancia y por tu Señor Jesucristo fueron el remedio nuestro salvo a todos los cristianos que en este día repiten tus alabanzas te adoramos Cristo y te bendecimos que por tu Santa Cruz redimiste al mundo y a mi pecador cuarta estación Jesús encuentra a su madre como cualquier madre ama a su hijo para ella era difícil comprender el camino tan dificultoso de Jesús y solo podía comportarlo con su presencia en nuestra vida a veces encontramos personas tristes afligidas y solo podemos comportarlas con nuestra presencia todos Padre nuestro que estás en el cielo que no seas tu nombre entre nosotros tu reino hágase tu bonita hágase tu bonita Dios te salve, María, llena eres de gracia, Señor es contigo. Bendita eres entre las mujeres y bendiciones, Señor es contigo. Dios te salve, María, llena eres de gracia, Señor es contigo. Bendita eres entre las mujeres y bendiciones, Señor es contigo. Bendita eres entre las mujeres y bendiciones, Señor es contigo. Bendita eres entre las mujeres y bendiciones, Señor es contigo. Bendita eres entre las mujeres y bendiciones, Señor es contigo. Bendita eres entre las mujeres y bendiciones, Señor es contigo. Bendita eres entre las mujeres y bendiciones, Señor es contigo. Bendita eres entre las mujeres y bendiciones, Señor es contigo. Bendita eres entre las mujeres y bendiciones, Señor es contigo. Bendita eres entre las mujeres y bendiciones, Señor es contigo. Bendita eres entre las mujeres y bendiciones, Señor es contigo. Bendita eres entre las mujeres y bendiciones, Señor es contigo. Bendita eres entre las mujeres y bendiciones, Señor es contigo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre las mujeres. Dulce leño, dulce esclavo, dulces penas que tolerarás en ti, por mi Señor Jesucristo, fue el remedio nuestro, salva a todos los cristianos que en este día repiten tus alabanzas, te adoramos Cristo y te bendecimos, que por tu santa cruz redimiste al mundo y a mi pecado. Quinta estación, Simón Ayuda. Santa María, Madre de Dios, juega por nuestros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Santa María, Madre de Dios, juega por nuestros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Santa María, Madre de Dios, juega por nuestros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Santa María, Madre de Dios, juega por nuestros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Santa María, Madre de Dios, juega por nuestros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Santa María, Madre de Dios, juega por nuestros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Jesús cae por segunda vez. La cruz estaba pesada cada vez más. Y Jesús cae de nuevo. En ese momento, en nuestras vidas hay momentos en que sin la ayuda de otros no podemos seguir adelante. Todos, Padre Nuestro. ¡Gracias! 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 de sus vestiduras. En la vida también nosotros hemos despojado a muchos hermanos de sus vestiduras y de lo poco que les quedaba. En esas cosas que llamamos negocios. Todos Padre Nuestro. Ya no soy nuestro padre cada día. Perdona nuestras sorpresas como también nosotros perdonamos y nos vemos en el próximo. Gloria, Santa María, Madre de Dios, como es la señora con nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre. Gloria al Padre. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Adoro de Santa Cruz, pues en el Monte Calvario. Oh, Cruz Santísima, más resplandeciente que todos los astros y más santa que los santos, para el mundo célebre, que solo fuiste digna de contener en tu gremio todo el rescate del mundo. Dulces leños, dulces clavos, dulces penas que toleradas en ti por mi Señor Jesucristo fueron el remedio nuestro. Salva a todos los cristianos que en este día repiten tus alabanzas. Adoramos te, Cristo, y te bendecimos. Décima primera estación. Jesús esclavado, Jesús esclavado en su cruz, no puede escapar. Muchos de nosotros, vecinos, no pueden escapar de la miseria y del sufrimiento. Si hubiéramos estado con Jesús en el Calvario, ¿qué hubiéramos hecho por él? ¿Qué hacemos por nuestros vecinos que agonizan en sus penas? Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros, tu reino, hágase, Señor, tu voluntad en la tierra como en el cielo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Dios te salve María, alquina eres de la tierra, bendita eres entre todas las mujeres, bendita eres siempre que te. Dios te salve María, alquina eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, bendita eres siempre que te. Dios te salve María, alquina eres de gracia, bendita eres tú, bendita eres tú, bendita eres tú, bendita eres tú, bendita eres tú. Dios te salve María, alquina eres tú, bendita eres tú, bendita eres tú, bendita eres tú, bendita eres tú. Que solo fuiste digno de contener en su gremio todo el rescate del mundo. Dulces clavos, dulces penas, que toleras en ti por mi Señor Jesucristo, en el veneno de nuestro. Salva a todos los cristianos que en este día les hiciste salvo. Adoramos a Cristo y te bendecimos. Que por tu santa cruz le viste al mundo y a mi pecador. Décima segunda estación. Jesús muere en la cruz. Jesús muere. ¿Y por qué? Para salvarnos. Para quitar de nosotros la muerte eterna merecida por el pecado. Sabemos que la muerte de Jesús es un paso hacia su resurrección. Y así para nosotros también. Tenemos que morir al pecado para vivir eternamente con Dios. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hága este Señor tu voluntad en la tierra como en el cielo. Que Dios te sale, María. Llena eres de grandes. Dios te sale, María. Venga a nosotros. Venga a nosotros en el cielo. Oh, cruz santísima, más resplandeciente que todos los astros y más santa que los santos, para el mundo célebre, para los hombres amables, que solo fuiste digna de contener en su breño todo el rescate del mundo. Dulces leños, dulces clavos, dulces penas que toleradas en ti por mi Señor Jesucristo, fueron el remedio nuestro. Salva a todos los cristianos que en este día repiten tus alabas. Adoramos a Cristo y te bendecimos. Décima tercera estación. Jesús es bajado de la cruz. Parece que todo acabó, sus milagros, su predicación, su amor. Así parece. Hay momentos en nuestra vida cuando nos desesperamos y ya no podemos seguir. Todos, Padre nuestro. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos vengan. ¡Bien! ¡Bien! ¿Compare ustedes de dónde son compare? De aquí, de Palmilla. ¿De Palmilla, ¿verdad? ¿Son? ¿De Palmilla. ¿Cómo se llama usted compare? Iván. ¿Ivan qué? Charles. ¿Charles mi compare? ¡Anthony. ¿Anthony qué? Córdoba. Córdoba. Bien, acá están. Les toca a ellos la labor. de tronar cuetes mi compadre es el paso de la muerte acá al rato miren lo que hace ni para acá compadre vale están los cuetones vamos a ver que un americanista diga arriba las chivas ya vamos a subir al cerro ahí va el cuetón ah ya está uno de las chivas ah no es Necaxa no aguas pura dinamita pura pero ya está uno de las chivas ¡Gracias! 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 Cristo Cristo y te bendecimos. Décima cuarta estación. Jesús es sepultado. ¿Cómo gozaban sus enemigos la muerte y la sepultura de Jesús? ¿Cuántos otros se alegraban de nuestros fracasos y se burlan al vernos en dificultades? Pero no estamos solos. Cristo está con nosotros. Con Él pasamos por la muerte a la vida eterna. Pasamos por la pasión a la gloria. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Háganse tu voluntad en la tierra como en el cielo. halomol. Salomol. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.